Desde que nació el segundo hijo de Shakira el 29 de enero, fruto de su relación con el futbolista Gerard Piqué, todos hemos estado pendientes de la foto del niño. Finalmente la barranquillera hoy nos presentó a Sasha. A través de la página de UNICEF con la cual se organizó el Baby Shower Mundial para ayudar a los niños más necesitados, la barranquillera quiso que todos conocieran a su bebé. Junto a la foto se puede leer un texto donde los padres felices le dan las gracias a aquellos que pudieron ayudar y a su vez expresaron su alegría por la llegada de este nuevo miembro. Según esta fotografía tiene gran parecido con Piqué y algunos aires del abuelo materno William M. Barak.